Así es amigo, todos están acá, choferas, ayudantes de la empresa. O sea que ustedes si no le dan el Catorceavo no trabajan hoy ni trabajan esta semana. No, porque no, hasta que lo tengan el Catorceavo. Hasta que lo tengan el Catorceavo vamos a empezar a trabajar porque es un derecho de todos. Pero hay algún ofrecimiento, joven, hay algún ofrecimiento fuerte del patrono. La verdad, pues nosotros le estamos manifestando una porque nosotros le decimos el Catorceavo, porque es nuestro derecho y otra porque nosotros como empleados de una empresa no tenemos ningún derecho. Por eso los estamos nosotros manifestando, porque es una empresa y se debería de dar un derecho al empleado. No tenemos ni un salario mínimo y tampoco un Catorceavo, un aguinaldo, ni mucho menos días libres, ni nada, ni nada, ni un seguro de vida, ni nada. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Televide, antes de hablar como habla Televisión Digital, esto es lo que está sucediendo en estos momentos aquí de Santa Bárbara. Los buses están paralizados, miren, no salen. Y hay aquí varias personas esperando transporte. Vamos a hablar aquí con algunas personas. ¿Usted va de viaje? ¿Usted va? Sí, vamos de viaje. ¿Y no hay transporte? No hay transporte. Muchas gracias, televidentes de Hable Como Habla. Esto es lo que está sucediendo aquí en el transporte interrumpano de Santa Bárbara. Los empleados tienen paralizado sus trabajos, estas empresas, por falta de pagos de vida, según lo han expresado. Con estas imágenes yo vuelvo a los estudios de Hable Como Habla, Televisión Digital. No hay transporte interrumpano de Santa Bárbara.